¡Suscríbete al canal! Más que nada importante para que os hagáis Con máscara de un ojo Porque como veis está a 67 O sea, mejor imposible O sea, fijaos los pocos fragmentos que tengo O sea, tengo pila de cosas que canjear Y demás, ¿no? Pero bueno, merece la pena Merece la pena, tanto como para gastar eso Luego, estos ya los pillé Porque como veis son a 67 también Y estos exóticos son de los mejores para hechiceros Este es de los mejores para hechiceros Y este de los mejores para titanes, ambos a 67 Haceos con ellos a oferta, no, en serio Importante Luego este está a 62, no está mal, ¿vale? Pero a 62 no me mata, no me llama mucho la atención Luego, tenemos estas armas Fijaos que tenemos promesa atroz Con mira instantánea y telemetro, atentos ¿Vale? Las otras por ahora no me matan mucho Tenemos cuenta verdades con granadas cegadoras Importante Y luego, en cuanto a armadura Como veis, tenemos Sí, esta semana no sorprendía mucho Pero tenemos los guantes a 62 Y las botas a 63 ¿Vale? Por si queréis subir la armadura De cualquiera de vuestros personajes O de los distintos elementos Ahora, esto que estéis viendo de fondo En pantalla Es el inventario de chula Al completo Esto es todo lo que nos puede traer Y atentos Lo que quiero destacar para vosotros Es que nos puede traer Equipamiento de las pruebas de Osiris Tenemos el lanzacohetes Por ahí está el explorador, por cierto Y también tenemos Uno de los más importantes El invocador Que es un muy buen automático Aquí lo tenemos Estos, por cierto Lo importante es que son los originales Son los primeros que salieron Con temporada de los dignos ¿Vale? Y si nos los trae de vuelta Significa que pueden venir Las viejas ventajas Lamentablemente No está disponible Horizonte astral ¿Vale? La escopeta la he buscado ¿Vale? Pero no está disponible Esta escopeta era de las mejores Y lo importante De esa en particular Es que sí es como el resto Y son las de temporada de los dignos Como podéis ver aquí Eso significa que pueden venir Con las viejas ventajas Y la escopeta tenía Una de las mejores Que de hecho retiraron ¿Vale? Pero cabe la posibilidad De que si Chur es capaz de traerla Pues que podamos hacernos con ella Ya os digo que no apareció En ese inventario De cualquier modo Destacar para vosotros Que es capaz de traer Equipamiento antiguo De las pruebas de Osiris También Sí Muchos probablemente Os estáis preguntando Dónde están todas las armas De las pruebas de Osiris Porque nos dijeron Que podíamos hacernos Con todas esta temporada Quien sabe Si entrarán en algún tipo De rotación A lo largo de la temporada O si decidirán Actualizar La temporada En algún momento ¿Vale? Y de repente Añadirlas todas De cualquier modo Como veis Chur puede traer Pila de cosas Y como visteis antes En muchas ocasiones Puede traerlas Con buenos estados ¿Vale? Así que sí Lo han mejorado Y merece bastante Más la pena Sobre todo Que tengáis en cuenta Ese tipo de cosas Los estados ¿Vale? Que creo que han mejorado Bastante Por otra parte Os recuerdo Que las pruebas de Osiris Se marchan mañana Con el reset Como todos los martes Y que el mapa De las pruebas Es orella distante Si aún queréis Echar unas últimas partidas Para sacar faro Suerte con ello Por cierto Y también Pasando rápidamente Por las recompensas Si es que aún Nos habéis entrado Tenemos Bueno como veis Las mismas recompensas Nivel que por cierto Se actualizan Una vez alcanzáis El máximo ¿Vale? Ya confirmado Luego por otra parte Tenemos Arrepentimiento de Reed Experto ¿Vale? La verdad Bastante bien Con depende de que ventajas Pero por lo general Se siente bien Lo he probado bastante En PvP Y en PvE Luego tenemos Guantes Pecho Casco Botas Franco Pulsos Cañón Espada Subfusil Y arrepentimiento De Reed Normal ¿Vale? Lógicamente pasamos por esto Pues el primer día Viernes Con el reinicio De los viernes ¿Vale? Churid más Pero para haceros un recordatorio De los que aún estáis detrás de ello Continuando con las noticias Tenemos esta imagen De los símbolos de los nueve Que también parecen formar Esta estrella de siete puntas Me parecía curioso Y ya está la verdad Todavía no sé Qué sacar de esto Que en conclusión He hecho algunos vídeos Sobre los nueve Pero siguen siendo De los personajes Más misteriosos Uno de los que más Sería la emisaria Que sabe que de algún modo Nuestro personaje Es más en real Que el resto Porque lo controlamos nosotros Le habló al resto De los nueve Sobre el que nosotros Podemos dejar este juego Cuando queramos Que va más allá del plano Bueno Me estoy enredada con eso Pero bueno Dato interesante Luego ¿Veis esto? Eso es algo de arte conceptual De hace mucho tiempo ¿Vale? Mucho antes de que viésemos Al primer dios gusano En persona Vaya A Chul En este caso Que es el primer Al que nos enfrentamos Y como visteis Pues mantuvieron La idea que tenían De lo que es un dios gusano Eso es solo un pequeño dato Para que tengáis en cuenta A lo que viene ahora Ahora También quiero destacar Esto ¿Vale? Y es que cuando Congelaron a Sabazun Por primera vez Mara Soft Como veis Es enorme Es gigante O sea Fijaos Tenemos a Mara Cuervo Y San Que no le llega casi Prácticamente Ni a los pies Pero Nosotros la vemos así O sea Es que Ha encogido Considerablemente O la han hecho Encoger Es extraño Pero me parece Que pocos Lo hemos tenido en cuenta Porque claro Esto solo lo vivimos Al principio Y quizá había mucho nuevo Y lo pasamos por alto Pero sí Y bueno Esto me recuerda también Bungie nos confirmó Que Sabazun Puede cambiar de formas Y de hecho Durante trailers La hemos visto Presentarse como eco Tener distintos tamaños Y demás Así que otro dato curioso Pero continuamos Con el lore Y veis esto Ya varias veces Hemos hablado Sobre que coincide Si te pones justo debajo De ella Puedes ver como El triángulo este Coincide con el círculo Sin embargo No vamos a hablar De eso exactamente Ahora Tiene algo que ver Pero no exactamente Esto que veis aquí Del triángulo Lo están asociando A esta imagen De arte conceptual De enemigos Que vimos hace mucho Pero que mucho tiempo Por eso os mencionaba Antes ese Chol Por ejemplo Ese dios gusano Porque hay mucho arte conceptual De hace años Que siguen teniendo en cuenta Y poco a poco Pues van trayendo al juego Y de lo más importante Vendría a ser Europa ¿Vale? El personaje del cuervo Rasputin como Exo Y mucho más Que de hecho Estaba escrito en 2013 Hablamos de hace Siete Ocho años Casi Así que es posible Que esto Lleguemos a verlo En el futuro Por ahora Solo quiero destacar Esa coincidencia De este De esta forma Que tenemos El triángulo Esto definitivamente Sí Probablemente muchos Estaréis pensando Que son muy parecidos A los Flood De Halo Y sí Definitivamente Había alguien comentando Por ahí Que Bueno Pensando Y si son La forma que tenían La colmena Antes de aceptar A los gusanos Y demás Porque sabemos Que los gusanos Los cambiaron Y demás Quien sabe En mi opinión La verdad No quiero llegar A conclusiones Dejémoslo ahí O sea Se parecen mucho A los enemigos De Halo Y bueno Algo que también Me hizo pensar Es en Skira La cambiaformas Que no tiene Una forma exacta Vale Eso me recordó A los Flood En plan Si seguimos pensando En los Flood Pues los Flood Vienen a ser Una especie De parásito Que no tiene Una forma exacta Y que cambia De forma constantemente Porque Se Se adueña Del cuerpo Del huésped Y también puede ser Ahora no recuerdo Hasta qué punto Puede llegar Lo que vienen a ser Los Floods Pero si Es una entidad Que va más allá Simplemente De una sola forma O de un solo cuerpo Así que es interesante Y ahora Además de lo que os he mencionado De esto Que hemos visto Luego en el juego Y demás También tenemos Estos otros conceptos Que aún no hemos visto Esto es un ser Que podríamos asociar Con la oscuridad Porque es de lo más oscuro Que hemos visto Y más raro Que parece estar Con los Floods En cierto modo No sé si esto es algo Que podríamos llegar a ver En adelante Pero teniendo en cuenta Que hemos visto Muchas cosas Que están trayendo de vuelta De 2013 Que ya tenían pensadas Pues eso Y esto es un dato Que probablemente Muchos no conocéis O sea Sé que muchos Los veteranos Sobre todo lo sabéis Pero Estos son La colmena Son arte conceptual Temprano De la colmena Que como veis Iba a estar Muy inspirada En polillas ¿Vale? En estos otros diseños No se nota tanto La asociación Con las polillas Las referencias Pero definitivamente Esto lo podemos asociar Ahora con Sabazon ¿Vale? O sea Sabazon de hecho Ahora es la versión Más parecida A esto Que hemos visto hasta ahora Ya habréis visto También muchas polillas Rondando en lugares De la colmena Y demás Así que Pequeño dato Curioso ¿Vale? Y de nuevo Ahora mismo no creo Que vayan a traer Estos en particular ¿Vale? La colmena Ha sido muy distinta A esto Pero quien sabe Igual esto También podría tratarse De la forma Que tenía la colmena Originalmente Antes de aceptar A los gusanos Teniendo en cuenta Que esto Si que lo mantiene ¿Vale? Mira Estamos estabilizando Un poco ¿No? Pero eso es lo que Estamos haciendo Ahora Es algo de lore Interesante Ahora no terminamos Aquí Tenemos aún Mucho más O sea Si queréis Checarle un Buen vistazo Os recomiendo Este vídeo O sea Si queréis Investigar más De este arte conceptual Porque aquí Reúno un montón De arte conceptual De posibles enemigos Que veremos en el futuro O sea Enemigos que 100% No hemos visto hasta ahora ¿Vale? Y que puede Que tengan algo que ver Con lo que ganamos En el futuro Seguramente No terminemos De ver Todo ¿Vale? Pero quien sabe Hay mucho tiempo En Destiny Igual terminando Aprovecharlo Todo Esos son unos Miniseries Que quiero destacar De nuevo ¿Vale? Ya lo hice Porque es que me parece Muy curioso Sobre todo Me parece que a los fans De Destiny Les parece muy curiosas Estas cosas Y si aparece Aparentemente Habían ese otro tipo De aliados De los cabal O bueno Si enemigos También para nosotros Al menos Dependiendo de la facción De cualquier modo Si en este vídeo Mostré un montón De ese tipo De arte conceptual Si os interesa Y en esta imagen Por ejemplo Que es muy antigua Podemos ver Caídos De hecho No amplíes Igual del pasado Tenemos caídos Tenemos cabal Y guardianes juntos Lo que casi Simboliza Lo que tenemos Ahora mismo Una alianza Con Elixen Y con cabal Es interesante Como mínimo Aquí podéis ver Más de este arte conceptual ¿Vale? Tenemos a una mujer Cubierta con un velo ¿Vale? Que es muy similar A la mujer cubierta Con un velo Que hemos visto Representar a la oscuridad Esto también Lo mencionamos Recientemente ¿Vale? Porque hemos visto Cosas similares A estas Enseguida pasamos Y también Aquí tenemos A lo que parece ser El monstruo Que vimos antes Con los vex Aquí tenemos A este man A Aaron Cruz ¿Vale? Senior artist De Bungie Que sigue trabajando Con Bungie ¿No? Y que hace unos meses Hace no mucho De hecho Publicó estas imágenes ¿Vale? Que parece ser Del periodo Entre Forsaken Y Destiny 2 En general Como veis No están etiquetadas Con ninguna de las expansiones Ni tampoco Como las del lanzamiento De Destiny 2 Y son cosas Que aún no hemos visto Y esto Si os fijáis No tiene alguna Alguna arquitectura Que podríamos asimilar Quizás A la oscuridad Parece estar sobre Un orbe Que parece estar atrapado No sé si podríamos relacionar Pero por ahora No quiero sacar conclusiones Más que nada Compararlo con el enemigo Que visteis antes El concepto ese ¿Vale? De un caballero Con una espada ¿Vale? Y definitivamente Son muy extraños O sea Fijaos en el tamaño De la cabeza Y demás Parecen fichas De ajedrez ¿Vale? No solo por el suelo Sino por Las proporciones Que tienen Las figuras esas Aquí tenemos esto ¿Vale? Sin cabeza O sea Realmente extraño Pero no es todo Aquí también tenemos Estas otras imágenes En las que también parecen En cierto modo Figuras De ajedrez Y son de Cosas que no habíamos visto Hasta ahora Fijaos Este son El único par Que parecen Mostrar la cara De este nuevo tipo De figuras ¿Vale? Un tipo de serpiente ¿Vale? Si tengo que asociar Esa cara que tiene Y esta parece Algo más tirando A un gato No sabría decir exactamente Que decir Pero como veis Tiene la cabeza Súper enana ¿Vale? Y sí O sea Son muy extraños Algo que realmente O sea 100% no hemos visto En Destiny todavía ¿Vale? De nuevo O sea Nada No hay nada Que podamos asociar En cuanto a Es que nada No hay ningún tipo De símbolo Que podamos asociar Y más Pero por ahora No creo que podamos Sacar conclusiones Pero ya hablando De varios enemigos Y cosillas Que no hemos visto Pues esto creo Era definitivamente Importante Como veis Lo publicó Hace tres meses Ya me dirás ¿Por qué iba a publicarlo Hace tres meses? De cualquier modo Muy interesante Lo veamos o no En el juego Y en mi opinión Hay posibilidades De verlo Como veis Bungie no se olvida De nada De lo que ha hecho Hemos visto Europa Que es un Una historia entera No solo la destinación Sino todo lo que querían Hacer con ella ¿No? También el Rasputin Exo Próximamente lo veremos Ana está trabajando en ello También el Cuervo El papel que tenía Bueno mira Muchas cosas No quiero enrollarme Mucho más con ello ahora Pero realmente interesante Nuestro patrocinador Blazing Boost Ofrece servicios de ayuda En Destiny Para ayudaros A conseguir aquello Que más queréis del juego Al mismo tiempo Que aprendéis con ellos Desde la incursión De cámara de cristal En dificultad maestro Hasta las pruebas De osilis Pueden ayudaros Con todo lo que necesitéis Y además Ahora contamos Con un código descuento De un 5% Wild Como veis De fondo en pantalla Y lo podéis usar En cualquier actividad Blazing Boost Es patrocinador del canal Desde hace más de un año Y cuenta con más de 16.900 reviews Positivas Y un 5 de 5 En Trotscore Así que es el que más Os puedo recomendar Y si os interesa Os dejaré un link Abajo en la descripción Para terminar ya con este tema Tenemos lo que estamos Hablando principalmente Sobre la forma del triángulo ¿Vale? También la hemos visto Sobre Sabazón Aquí la tenemos ¿Vale? Si os ponéis un poco debajo Pues lo veis mejor Y también quería recordaros Esta En la que como veis Vemos una esfera Dentro de una pirámide O una pirámide Dentro de una esfera Como queráis verlo De hecho Se ve mejor Como la pirámide Dentro de la esfera De cualquier modo Estas marcas Las hemos podido observar Dentro del mismo viajero O sea Antes de que se reparara Se podía apreciar Mucho mejor Lo cual es Muy revelador En mi opinión Porque o sea Es la forma exacta Que La marca exacta Que tendría Si hubiera una pirámide Dentro suyo Y bueno La teoría Por ahí Es que Muy posiblemente El viajero Se separara De la oscuridad Que era como el todo ¿No? Y eso se asocia Mucho a la historia Que os conté Sobre el porqué El viajero puede ser Malvado Que tiene que ver Con la mitología Hebrea Y yo os lo recomiendo ¿Vale? Pero no me voy a alargar más Con ello De hecho creo que Que os lo mencioné Hace poco Luego Esto me parece Realmente interesante O sea Eris De algún modo Tuvo una misión Una visión Del mundo Trono de Shabbat Esto es de los renegados Esto es de hace años ¿Vale? Tenemos la nave Formas acabadas Que adivina que En inglés Se llama Unfinal Shapes ¿Vale? Y bueno Os recuerdo La última expansión De esta saga De luz y oscuridad Se llama Final Shape ¿Vale? Dice Ahora quería mencionarlo En inglés Para que veáis La relación Con la última expansión ¿Vale? O sea no quiero decir Que este Este totalmente relacionado Pero estamos hablando De esa forma final Ahora en esta carta De Lore De hecho es una carta También De Eris Morn A Asher ¿Vale? Y dice así Mi forma No es la definitiva Ella me lo enseñó Eris Morn Asher Cogí un pedazo De quitina De la colmena Y con mis propias manos Le he dado La forma De una nave Creo que tú Más que nadie Entendrás por qué Pero es más Que un simple recordatorio De las llamas verdes Bajo mis cejas Asher Vi un mundo trono Edificado para la luz Construido con oscuridad Claro Y la amarga lógica De la espada Pero edificado Para la luz Hizo Que me preguntara cosas Esta será Mi última carta En algún tiempo La reina Me necesita más Que la ciudad Y yo a ella Cuando me mira No ve a una inválida O a una loca Ni a un lastre Necesita una cazadora Me ha señalado El verdadero enemigo Y con su ayuda Atraparé a mi presa Claridad en acción Eris Mor Ahora Ese último final Al que dice Claridad en acción Sabemos que claridad Es como esa especie Esencia de la oscuridad Que utilizó Clovis Para juntarla con La radio de la área Y crear algo sexo Entre otras cosas No, pero claridad Parece provenir De la oscuridad Y me parece interesante Que la mencione Ahí al final Claridad en acción Algo quiere decir Con eso Y no sé exactamente qué No sé si es una forma En la que se llama A sí misma Claridad en acción No sé Me parece que hay algo Encerrado ahí De cualquier modo Está hablando Definitivamente Del mundo trono De Sabazún O sea, no hemos visto Ningún otro mundo trono Que esté edificado Para la luz ¿Vale? Y es lo que nos mostró Exactamente Bungie Cuando nos reveló La reina bur La reina bruja ¿Vale? El mundo trono De Sabazún Aparentemente No sabemos todos Los detalles ¿Vale? Pero de algún modo Encierra la luz ¿Vale? Ahí dentro Y de ese modo Puede crear Los guardianes Colmera ¿Vale? Y utilizar la luz O sea, realmente Es un mundo trono Edificado Para la luz ¿Vale? Para los guardianes De la colmera Y me parece Realmente interesante No es la primera vez Que vemos que Bungie Nos lanza guiños De cosas que Tardarán años En ocurrir ¿Vale? Pero esta en particular Me pareció realmente interesante Parece que Eris Morn Sabe más de lo que De lo que Pensamos ¿No? Y bueno, siempre es el caso En verdad Pero hace mucho tiempo Que no sabemos de ella Y esa es otra de las cosas Que quería destacar Hace mucho Que no sabemos de Eris Y no sé por qué Quiero decir Con las pirámides Bueno, desde que llegaron Las pirámides No ha tomado un papel importante Nada más que en Beyond Light Y muy poco La verdad También sabemos de Sabathun Que llevaba tiempo Enfrentándose a ella A Eris ¿Vale? Más personalmente también Y tampoco parece estar Haciendo nada muy importante Tenemos Pues Todos los ocurridos Que están tomando lugar Que realmente Son importantes para Eris Y Eris No está haciendo nada Así que supongo que Es cuestión de tiempo O a finales de esta temporada O la reina bruja Ya tiene que empezar A hacer algo Y como veis Parece saber mucho Sobre ese mundo trono Edificado para la luz Y lo que está por venir También destacar Como veis Pues Su relación con la reina Desde siempre ¿Vale? Incluso Cuando a todos Nos engañó la reina Pensando que había muerto ¿Vale? Después de la guerra Contra Oryx Y demás Pues Eris Era la única Que lo sabía O de las muy pocas Que lo sabía Y Eris Ha estado trabando Planes con la reina Desde hace mucho tiempo Otra de las Cosas que hace Que me pregunte El por qué No está tomando Un papel más importante Ahora que ha vuelto la reina En fin Eso me recuerda también A que la reina Se supone que se iba a encontrar Con la desconocida Que le dirá Que siempre hay que escoger Un bando Aunque sea el equivocado Y digo yo Que tiene que ser Esta temporada O sea Es en plan la desconocida Tampoco está haciendo el huevo Mira Ya está En cuanto a eso Pero no hemos terminado Quiero recordaros Rápidamente Alerta de spoiler ¿Vale? Esto por cierto Es un arma Que como veis Proviene del estratega Quería destacarlo Para vosotros Y de hecho No sé si de este Ni uno también ¿Vale? Pero esto es para destacar Que no es de esta sola temporada Lo que significa Que no tiene que Que significa Que vaya a morir Nadie esta temporada En particular Claro que es muy posible Y me parece muy extraño Que hayan traído de vuelta Este arma En particular Quiero decir Tal como están Yendo las cosas Alguien va a morir Seguro Y Sabathun Se supone Que es La que va a morir Pero ya quién sabe Quería destacarla Por si no la habíais visto Todavía Sabes En plan Quién sabe Quizás es un pequeño guiño A lo que pueda ocurrir Y finalmente Vamos a pasar por esta Carta de lore Que creo que es muy importante También Ya habéis visto Ha habido muchas noticias Pero aún más lore Y esta es Quinta del lobo En la que nos explica Osiris Cómo se está sintiendo Mientras Sabathun Ha poseído su cuerpo ¿Vale? Y la verdad Es realmente Horrible ¿Vale? Y me parece Que es la primera vez Que escuchemos Hablar O sea Al Osiris Real Hablar En cierto modo Desde hace mucho tiempo ¿Vale? O sea Esto es El Osiris Real Explicando Cómo se siente Cuando Sabathun Está poseyendo su cuerpo Dice Siento el frío tacto De las escurridizas sombras En la cara No puedo hablar No puedo respirar Estiro el brazo Para tocar a Zaguira Pero entonces Me acuerdo Aprieto el puño Pero no siento nada Estoy atado Y Mientras me agito Las imágenes Abren fisuras En mi mente Alguien El príncipe insomne Me ayuda a ponerme en pie Pero me cuesta moverme En la oscuridad Y ahora Es ella La que está en pie Dándole las gracias Y Habla con mi voz Ella ha robado Ella ha robado mi forma Mi voz Pero alguien Verá mi fracaso Y la expulsará Deben hacerlo Un destello de luz solar Cuánto tiempo ha pasado Zabala me mira A ella Considerando sus palabras Un veneno disfrazado De sabiduría Grito Él tiene que saberlo Zabala Escucha Tú me conoces Sabes que no El aroma De las flores nocturnas Camino Ella camina por el jardín Bajo la luz de la luna Ahí está Ikora Habla Ríe Asiente Mira Ikora Mírame No lo ves Presta atención Te duqué bien Una mujer Una ex Se sienta ante mí Y se balancea Con la mirada vacía Pero Por dentro Ella también se hunde Ahora La voz de ella Su verdadera voz Tararea Un remolino de sonido Y la ex Se balancea Cada vez más rápido Oigo la voz de él Y empujo Hacia la superficie San No Grito Pero no sale ningún sonido La mira a los ojos Sonríe Me busca Pero No soy yo San No soy yo Por Lloro Pero No puedo llorar No soy nada Solo fuego y odio Solo enfermedad y vergüenza Confía en mí Dice mi voz Y vuelvo a ahogarme Wow O sea Realmente interesante O sea Eso por cierto Describe Parece Varias ocasiones Que Que hemos ido Viendo En el lore A lo largo de este año ¿Vale? Podrían tratarse de eventos En particular Porque me han venido a la mente Varias cartas del lore Que hemos leído de otras cosas No creo que haga falta Ahora referenciarlo todo Pero definitivamente El cómo se sentía Osiris Cuando Salazón estaba Poseyendo su cuerpo En cierto modo Lo que Me hace preguntarme más Sobre si el verdadero Osiris está ahí O ya os digo San 14 y Mithrax Fueron a buscarlo Pero eso no significa Que esté vivo ¿Vale? Y Salazón tiene el poder De la necromancia Así que quizás Su jugada es Que lo revivirá ¿Vale? Y hasta que no la salvemos Pues no lo hará O similar ¿Vale? Quién sabe De cualquier modo Me pareció muy interesante Y también la forma En la que describió El estado Y el príncipe insomnio Bueno, ya sabemos Que el cuervo Ha tenido varias relaciones Con Osiris Pensando que era El verdadero Osiris Pero que era Sabazón Y bueno Hay varias cosas Que sacar de aquí No me quiero alargar Mucho más Porque ha sido Bastante largo el vídeo ¿Vale? Han habido noticias Han habido Bastante lore Y curiosidades ¿Vale? Pero ahora Por ahora Vamos a dejar esto En particular Ahora Quería destacar también Esto ¿Vale? Que como veis Es un dios gusano Rodeando al viajero O sea No un dios gusano Como hemos visto hasta ahora No como Cholo ¿Vale? Que era básicamente Esto quizás En plan Comparando el tamaño Que estamos viendo Ahora mismo Quien sabe Quizás es una representación O sea Muy fácilmente Podría tratarse De una representación De la oscuridad O el gusano Envolviendo la luz En cierto modo ¿Vale? Pero a su vez Lanza muchas preguntas ¿Vale? Y una de ellas Que creo que Nos podemos hacer todos Es ¿Qué ocurrirá Cuando extraigamos El gusano de Sabazón? ¿Vale? No creo Sabes No es como una operación Quirúrgica Pum Ya está Nos cargamos a Sabazón No Es un pinche dios gusano ¿Sabes? Así que Quizás nos enfrentemos a él Y me parece Una pregunta interesante Que hacernos por ahora En plan ¿Qué ocurrirá Cuando por fin Logremos extraer El gusano? De cualquier modo Ya terminamos con eso Quiero recordaros El pedazo de Discord Que tenemos Con 8.687 Excepcionales miembros ¿Vale? Como veis 1.500 en línea Y ahora mismo De hecho No es la mejor hora ¿Vale? Para Latinoamérica De hecho Probablemente haya Más de 2.000 conectados Más tarde O incluso más Es muy activa La comunidad Y os la recomiendo Más que ninguna otra Así que os dejaré Un link Invitación Abajo en la descripción Una vez entréis Solamente tendréis Que verificaros Podéis leer las reglas De hecho Es lo que debéis hacer ¿Vale? Para enteraros De cómo funciona todo Luego tenéis que ir A roles del server Y como veis Aquí podréis escoger Roles para todo tipo De cosas Incluyendo Destiny 1 Otros juegos Stadia PC Xbox Playstation Y demás Una vez los escojas Podrás ir a las distintas categorías Donde como verás Incluyen de todo De hecho Aquí podéis ver Que hay noticias de todo tipo De Wild De Destiny ¿Vale? Que son de Bungie también Hay streamers Chat general Memes Sugerente Oh por cierto Si hay múltiples eventos También Tenemos memes Del mes Pasarela Que tienen premios Por cierto ¿Vale? También se hacen torneos De vez en cuando También tenemos la escuela De Destiny Donde podéis hablar con mentores Que os ayuden O si sois muy buenos Pues podéis ser mentores Y ayudar a la gente En la vanguardia Que solo incursiones Lo que sea ¿Vale? También tenemos un apartado Para discutir el lore Teorías, rumores Hay de todo Y como veis Como no Tenemos un apartado Para arte ¿Vale? Tanto arte Como memes De Wild De hecho Está muy risa Este apartado Tenemos fanfics Fanarts Wallpapers De todo Encontraréis De todo Literal y todo Muy bien organizado Como podéis ver Incluyendo crossplay ¿Vale? Y si por ejemplo Sois solo de play Y solo os interesa Jugar con play Pues podéis ver clanes Dedicados a playstation O de hecho clanes de crossplay O pc ¿Vale? Ahí está todo 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 bien listo Así que más usual Pasados por ahí Y uniros a la gran comunidad Que estamos creando entre todos Como os digo Tendréis un link Invitación Abajo en la descripción Y con eso Ahora sí terminamos Las noticias Espero que os haya gustado El vídeo ¿Vale? De hecho Ha sido más lore Que noticias Pero bueno Espero que os haya gustado Igualmente Bendiciones De decir a vuestra madre Que la queréis Suscribiros Si no lo estáis Y iros a checar otros vídeos Porque ya sabéis Como va YouTube Desde que me hackearon En particular No es con todo el mundo Pero conmigo en particular Desde que me hackearon Va mal la cosa Así que gracias A todos por el apoyo Por compartir los vídeos Que más os molan Y por checar Los vídeos en general Bendiciones Pasa un buen día Dile a tu madre Que la quieres Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro si vas a checarlo Adiós ¡Gracias!